Música 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 ¿Qué sabes tú? ¿Qué te vas con el tú? Sin razón ¿Qué sabes tú? Lo que es estar En la vida Que sabes tú Lo que es vivir Que sabes tú ¿Qué sabes tú de lo que es morir por un cabrillo? ¿Qué sabes tú de lo que es morir por un cabrillo? ¿Qué sabes tú de lo que es pasar la noche en pelea? ¿Qué sabes tú de lo que es tener sin que me quiera? ¿Qué sabes tú de lo que es tener sin que me quiera? ¿Qué sabes tú de lo que es tener sin que me quiera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!